100% sonido fantasma Continuamos adelante, vámonos con música para bailar No suelten a su pareja el tema que nos dice Que suene la cumbia Ese tema es especialmente para el barrio de San Juan de Pulco Que hoy está en el Mandeles Largos Se llama su cumbia La cumbia de San Juan Que nadie se quede parado esa noche Los estamos grabando en vivo Y seguimiento Desde el canal de Mr. Pato TV Los maestros del sabor Y esa noche con el famoso De Víctor L Chango Yes Crábalos mi niño Apoyo total Dios los quinteros Todos los quinteros de acá Que bailen los chakis Que se hagan las ruedas Los niños piden juguetes Los presos libertad Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan De poquitos siempre me disparan Un balén y pollo Uno y dos Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón Ingresos en la fiesta de mi patrón Cero liche Jamás latito Chuposito a Jimmy Pelón Y un violín El changlas Mireli La pequeña San Juanera Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan En San Juan Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan En San Juan Iguala, marihuana Patrón El despido pirandería La milonga A la fiesta de mi patrón Malditos huicholes La milonga, milonga Una fregonería Mayo, Rami Maleno, Bacagoyo Man, Roque, Cara Wajú, wajú Nacho, Marchi, Nisque, Estuál Changuito, Chamarra, Javier, Niga Malena, Sureños, Tres Aprovecha que te están ahí otra más Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que te están ahí otra más Con el sello de casa Por ahí Los recién esposados Antonio en cristal Por ahí Y trámidos que de madre Lucro Antonio en cristal A Carlos Ángeles, California Organización Héroes del Silencio Aprovecha que te están ahí otra más Nueva Presumina Ganayar Tu cabina te vino a presentar Baila más Princesa Siempre voy a llamar mi pequeña Lupita Mi amor, el pollo Poquitos de Pexela Toda la banda Niños Gase Vengo Panchito, Pavo, Ñor, Chivo, S7 Huicho, Negro, Samo, Chano, Yuzi, Checo La Nena Guadalupe, María, Miliana Guay, 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 Guay El famoso niño del olvido Inalcanzable vana que rima Ocimix El Peewee Todos los que mandaron Todos los moros Cris Bailo, Pili, Pokémon Viejo Montecillo Vende en blanco Martín, amor de mi vida Liz Gabi, el amor de mi vida René San Juan de Pulgo Por aquí Por allá Una hoja Se machita Un casillo Se derrumbe, mi amor Hasta la tumba De mi noza Rosy Del Jackie San Juan de Pulgo La banda que hace historia La banda de Cotillán Carpinería del Sabor Elegido Sonsar Toda la juventud Solidera Hombre Sendejo Amor El famoso Cebolla Gracias por las tortitas Del Chavo del Ocho A nombre del personal Gracias A nombre del Kissy Food Se quedó con hambre Bobia, Gano, Rojo Fugitivo en el Parral Baila, Baila, Negrita Baila más Batos, Winner Chila, Princesa, Jota, Gengi Baila más Maldita es Canaloza, Toluca Garrote, San Anel Por aquí Por allá Todos los dos Que entre sí Por allá Pollo de Chino Por Martín Mara Muchos nos quieren, pocos Nos odian Baila más Y en poquito Seguirán haciendo historia Unos dicen uno, dos y tres San Juanito, Nebulco No hay comayos Otra vez Por aquí Por allá San Juan de Cirodela Un ahogazo de sol Un casillo se derrumba Traviendo por M7 Aquí donde se hace a la tumba Más del peluche Pituco Jerry El conejo y su esposa Esta noche Ay wey Mister Rubato Todos los angelitos güines presentes Ya casi estamos completos Todos los Héroes del silencio Baila, baila, negrita Baila, ma Aprovecha que de esta no hay otra Araceli, niña de cuidado Acaxindo Aprovecha que de esta no hay otra Más escuchando el anaco Héroes del silencio Por allá Baila, baila, najo Por aquí Por allá Organización hombres de negras Cajete Peluche Radón Lea Ivana Siempre te voy a amar Andrea Fidel Amor por siempre El amor de mi vida El amor de mi vida El famoso güero Mis niños guapos Charly negro poblano Manchito San Antonio Chicaglobo Estad Yes Incluso 10 El grumbito del barrio Fantasma Quiero saludar muy especial Al conejo y su esposa A San Juan Sino de la